Van a hacer así todos los partidos de Libertadores, el que estaba jugando la Copa por algo es, por más chico que sea el club, demostró que es un equipo que intentó jugar, trató de jugar de igual a igual y bueno, supimos marcar la diferencia. Muy contento, creo que una cancha complicada contra un rival complicado que tenía un esquema muy ofensivo y arrancar ganando creo que es muy importante para el club y para nosotros. Yo creo que hicimos un partido inteligente, sabíamos que ellos iban a salir de ataque y nosotros por ahí dejando tantas posibilidades de ellos atrás, creo que lo supimos manejar y a la hora de concretar fuimos contundentes y creo que por eso nos llevamos a la victoria. Si bien dije la otra vez que no tenemos que subestimar a los rivales, ya no había pasado en la sudamericana con Capiatá, ellos juegan bien, se notó, nos complicaron por momentos, pero bueno, hasta que llegó el gol del negro. Nosotros tratamos de jugar cada partido como si fuera una final, es bueno seguir en esta senda de victoria, así que bueno, esperemos ahora el domingo seguir de la misma forma. Creo que por el planteo de Palestina, jugaban con tres puntas, por ahí no podíamos seguir jugando. El campo de juego también influyó mucho y creo que para el estilo de juego nuestro, que nos presionen y el campo muy alto creo que no nos ayudó, pero con el correr de los minutos nos acomodamos bien.